Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a Marte, bienvenidos de nuevo a la supervivencia en este planeta hostil. Bueno señores, mientras amanece con este preciosa toma, os quiero comentar que estoy haciendo la tercera temporada. He hecho el primer capítulo, pero no se grabaron mis voces, por lo tanto no lo voy a subir. Pero, como la primera parte es un poco tediosa, un poco fastidiosa, pues quería mostrar cómo vamos y... Y donde he elegido, donde va a iniciar esta tercera temporada. Esta tercera temporada tiene la ventaja de que tengo la experiencia de las dos anteriores. Esta vez debería estar un poquito mejor. Tenemos tres naves aquí, me falta la cuarta que está en la tierra. Ya he traído algunos materiales. He hecho la primera cúpula, aunque todavía no va a funcionar. Solamente voy a ir poco a poco esta vez, voy a ir muy poco a poco esta cúpula. Va a tener las cosas necesarias de noche, como veis. Vale. Tengo ya agua, tengo el oxígeno, que lo acaba de montar ahora. De hecho, los depósitos no están completos todavía. Vamos a esperar a que estén completos. Y he estado buscando algunos materiales. Este está sacando metales, este también. No hay muchos metales por aquí, pero bueno. Por ahora vamos así. Me gustaría ir con mucho cuidado con lo que es la electricidad de los aparatos. Este está haciendo gasolina para nutrir las naves. A ver, este que está aquí cubre. Oh, perdón, 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 perdón. ¿Dónde está? Este que está aquí cubre esta parte. Ok, esto no lo cubre. ¿Quién cubre esto de las naves? Pero este de aquí, lo voy a cubrir hasta aquí y deberemos de tener otra aquí. ¿Cómo lo veis? Bueno, poco a poco, poco a poco. Vamos a ir poco a poco. Está empezando a amanecer. Por eso las... Mira, mira, cómo es tan precioso esto, ¿eh? Vamos a ponerlo de esta manera. También para la miniatura. Precioso como está quedando. Vamos a ir poco a poco. Esta vez muy poco a poco, como dije. Bueno, así estamos iniciando esta tercera temporada. Este tercer capítulo. Y esta vez sí que tengo materiales. Voy a ir muy poco a poco para no malgastarlos. La vez pasada fue terrible. Porque después continué otro capítulo sin grabar y fue catastrófico. Ya no pude levantar cabeza después de esa lluvia de meteoritos. Vamos a poner las fábricas. Este va a estar con la de... Electrónica. Y... Pisas de maquinaria. Vamos a poner las pisas de maquinaria aquí. Vamos a poner la de... Pero es que todavía no tienen humanos. Debería estar apagada. Vamos a ponerla con bajo... Baja prioridad. Entonces se sigue llenando. Se siguen llenando. Estas de agua están completas. Porque claro, al no consumir agua. Y me gustaría ir poniendo... Ah, ya tenemos esto. Por defecto. Ya lo tenemos. Me gustaría poner uno aquí. Y... Los edificios... No tengo todavía para apartamentos. Aún no, ¿no? No. Vale. Vamos a montar entonces este. Es que estos son 14 personas nada más, creo. Creo que son para 14 personas. 14 personas, exacto. 14 personas, de las cuales aquí entran unas cuantas. Y aquí también. Así que habría que hacer un edificio, si puedo. Este es el edificio. Apartamentos. Perfecto. Se va a hacer, se va a hacer. Más esperante comenzarán a surgir de la tierra. Este es importantísimo. Que estará por cumplirse dentro de poco. Así que... Me gustaría hacer un edificio aquí. Este de aquí lo vamos a apagar. Este de aquí estará apagado una vez que se haga. Uno de edificios. Un parque infantil. Podría montarle. No, a ver. Parque infantil. La enfermería. Es importante ponerla. Enfermería. Es importante montarla. Este a pagar. La enfermería. Seguridad. Tienda de comestibles. Va a estar el edificio, como dije. Y un parque. Tenemos ahí la tienda de comida. Comedor. No. Comedor. A ver, a ver. Necesito el edificio. Necesito el edificio. Lo necesito obligatoriamente. Y luego... Vamos a montar aquí el parque con eso. Y vamos a poner el comedor. Uno de casinos para que se distraigan. El comedor. Aquí. Y aquí va a estar el parque. Va a estar el parque. Y un pequeño lago. Una pequeña fuente. Pero así va a estar. Y bueno, vamos a acelerar un poco. Pero quería que vierais cómo está quedando la tercera temporada. Estos se están llenando. La vez que terminen de llenarse, pues... Me gustaría tener el edificio ya. Para llamar a más humanos desde ya. A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Vale. Vete para acá. No te me descargues. Este debería estar aquí cargándose. Aquí había uno. Este. Que ya trajo todo lo que podía traer. Descarga aquí. Este necesita polímeros. Que los estoy descargando, creo. Sí. Pero una vez que esté usted listo, bueno, estos empiezan a volar. De gasolina estamos haciendo, claro. Solo que hay que llenar estas naves. Hay que llenar las naves de gasolina. ¿Cuál? Un poco he retirado. Pero mira, tengo... Qué bueno. Y este. Ven a dejar estos metales aquí. O sea que aquí hay que hacer una cúpula más adelante. Ahora no. Ahora no. Ahora no. Este dejó los metales aquí. Vete para acá. Tú. Ven a coger estos metales. Que son 11, pero es algo. Es algo. Los polímeros. Los polímeros me lo dejó. Sí, sí, sí. Vale. Pues así vamos, señores. Espero que se esté escuchando bien antes. Es que estoy probando con otro micrófono. Que tengo. Y no tengo el tripode adecuado. Entonces, claro. Me olvidó desactivarlo. Y lo puse en el suelo. Pues grabó el sonido. Súper fatal. Lo importante es que se escuche todo, ¿no? Si no, no tiene ciencia. A ver este. ¿Qué le faltan? Los polímeros. Tres nada más. Venga. Vamos aquí a toda velocidad. Las baterías están cargadas a tope. Que es importante. El oxígeno se sigue cargando. Sigue saliendo oxígeno. Vean cómo son cuatro depósitos. El día a día en Marte. Perfecto. Pues este me activó este. Iniciativa Tierra-Marte. Aumentar la investigación portada por el patrocinador. 100. Dos planetas. Una sola raza. Vale. Sí, vamos a ponerlo. Ahora se está haciendo lo de los edificios. Y falta... Falta mucho todavía. Vale. Este... Uy, va a caer un meteorito ahí. Y no me avisó. Muy cerca. Muy cerca cayó. Ya está listo. A la Tierra. Vamos a bajarle. Y ver cómo se despega. Cohete lanzado en Marte. Ahí va. A ver. Tres. Tres. Uno. Está en ignición. Y... Despega. Qué pasada. Gráficos, ¿eh? Allí va. Allí va. Nuestro cohete. Perfecto. ¿Esto que le falta todavía? ¿Esto que le falta todavía? Dos polímeros. Venga, dos polímeros. Dos polímeros. 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 Quiero poner más electricidad. A ver si este llega. Vale, este llega hasta aquí. Vamos a poner más electricidad. Vamos a poner más electricidad. Así. Y así. Y aquí vamos a poner... No quiero gastar todos los recursos, pero así como tengo algo de metales, vamos a ir poniendo paneles solares. Primero que nada, paneles solares. Quiero tener mucha electricidad. Sector scan. Vamos a ver cuál. Ah, bueno, tiene metales. Perfecto, mira. Vamos a poner esto así. Y el sector que se ha escaneado es aquí arriba. Perfecto. Cerca, cerca. Vamos. Aquí. Este está llevando uno. Un polímero y le faltan dos. Le faltaría uno solo. Vamos, descarga. Son 36 que tiene la nave, nada mal. Este está haciendo su gasolina, tranquilamente. Esto lo quiero trabajar. Bueno, eso es lo que quería mostrar, cómo estoy hasta ahora. Me está atacando una... Me está dando un ataque de estornudo increíble. Vale, mira, aquí hay metal. No lo había visto. Vale, pues... Poco a poco vamos. Yo creo que no vamos tan mal. Vamos a ir cúpula a cúpula, ¿no? Voy a hacer 7 cúpulas, como dice antes. 8 cúpulas a la vez. Fue un error muy grave, pero esta vez sí. Prudencia. Este se va a llamar... Tercera temporada, prudente. Vale, este va sacando sus metales aquí. Me gustaría, vale, ya que aquí los va a sacar... Que me haga un cable de almacenamiento. Va a estar aquí el almacenamiento. ¿Verdad? Ok, sí estaría aquí. 2, 3, 4. Más electricidad, por supuesto. Es que creo que aquí vamos a poner luego una... La segunda cúpula va a estar cercana. 1, uy, se me olvidó de dejar presionado el Shift. 2, 3. 1, 2 y 3. Serían 12 polímeros. Ok. No lo estamos haciendo como dije, pero... Traeremos más de la Tierra. Dinero estamos con 21.000 millones. Nada mal. La parte esta de los voladores... Falta uno solo. ¿Quién me lo trae? ¿Quién me lo trae? ¿Dadie? Aún nadie. Bueno. Estamos sacando suficiente hormigón, que es bueno. Bueno, vamos poco a poco. Yo dije que este va a ser muy prudente, pero va a estar bien. Aceleramos, estamos lentitos. A ver, la meta está cumplida. ¿Cómo va esto? Bueno, le falta poco. Le falta poco para los edificios. Aquí quiero montar el edificio y yo traigo gente. Aunque podría ir trayendo gente, porque este es ingenieros y este también son ingenieros. O sea, vamos a ver si puedo traer solamente ingenieros. ¿Es posible? No lo sé. Ingenieros. Aquí están. Vamos a revisar. Me gustaría traer ingenieros, como dije. No sé ya. Mira. Que se venga. Con los ingenieros. Y ahora sí, vamos a poner esto a trabajar. Porque ya tenemos el oxígeno. Ya tenemos el agua. Pues ya que empiecen a trabajar. Eh, me falta... Eh, ya esto está listo. Perfecto, perfecto. Me falta la fábrica de polímeros. ¿Qué va a estar aquí? Sector Scan con metales. Eh, están aquí. Perfecto. Aquí andamos poniendo esa segunda cúpula luego. Luego, luego, luego. Señores, tranquilos. Primero que estos trabajen estas partes. Y los metales los vamos sacando nosotros. Vale, estos están trabajando. Los voladores, perfecto. Empiezan a volar. Qué bueno que comienzo con ellos desde el inicio. Porque si no... Te facilitan mucho la vida. Mucho. Este ya se está montando. Y me gustaría poner aquí... Ah, bueno, aquí está el de la... Donde ellos van a colocar la producción. Estos son también ingenieros, ¿verdad? Creo que sí son ingenieros. Vale, este está listo. Que descargue los metales aquí. Y este de arriba también. Que descargue los metales aquí. Voy rápido. Yo sé que voy a velocidad rápido. No suelo ponerlo en rápido. Pero bueno, ahora sí. Estos son ingenieros. Tiene electricidad de agua. Sin trabajadores, perfecto. Pero poco a poco. Ahora ven los primeros trabajadores. Estamos a 79 para ir a la tierra. Y 44 para venir aquí. Trae su propia comida. Así que vamos a poner... Lo de la comida aquí. Al lado de la cúpula. La primera cúpula. Tenemos aquí... Un comedor. Aquí vamos a necesitar gente para el comedor. Y eso se me olvidó. Pero como no sé cuántas personas puedo traer. Hasta que no pueda poner el edificio. Que me falta la mitad más o menos. Y a esto le falta... Gasolina. Gasolina tengo poca. Gasolina. ¿Esto es gasolina? Bueno, no importa que esté ahí. Da igual. A ver si le falta todavía para irse. Y a este le falta todavía para descargar. Bueno, así estamos, señores. A ver si esto lo terminan. Pero dudo que lo hagan ahora. Ahora no sé cuál es la prioridad. Quizás sea la cúpula la prioridad. No desconozco. No sé en qué está trabajando la gente. Este le falta gasolina. Gasolina, pues... Va ahí. Haciéndose. Va sacando de a poquita. ¿Y dónde la llevan? A la nave. Vale. Es que ese es el problema. Se llevan la gasolina a la nave. Bueno. Vienen los colonos. Vienen los primeros colonos. Construcciones fuera de servicio 2. Y esto de electricidad no me molesta ahora, pero poco a poco que se vaya haciendo. Tengo los metales. Perfecto. A ver. Hay más metales por ahí sueltos. Aquí hay 11. Y están aquí. Ok. Y polímeros. Tengo dos por ahí. Dos aquí abajo. Vale. Vamos a buscar esos polímeros. Dios. Ha caído ese ahí. Súper feo. A ver, tú. Me coge los polímeros. Y vamos a decirle a este que vaya aquí a leer esto. Uy, 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 uy. Ese cayó ahí súper feo. La electricidad va más bien. Y la nave ya ha llegado. Vamos a dejarlo aterrizar. Y aquí vienen. Los colonos. Los primeros colonos. A ver. Si lo podemos ver así. De noche están llegando. A ver. Primero sumamos. A ver, no bajar. Ahí vienen. Hey. Ahí vienen los primeros humanos. Hey. Qué bueno. Bueno, solo trae humanos y comida. Qué ventaja tenemos, bueno. Fase del fundador. No tengo más humanos hasta que esto termine. Esa es la fase. Y el fundador. Eso me da tiempo a montar. Ah, mira, ya tenemos gente trabajando aquí. En un turno. Aquí en un turno. Podríamos abrir un segundo turno. Y aquí un turno. Aquí un turno. 1.2 al día. 1.3 al día. Y 1.7. Vamos creando nuestros propios recursos. No son muchos, pero salvo. Está sacando su gasolina. De oxígeno están completos. Perfecto. Estos no se están montando ninguno todavía. No hay prioridad ahí. La prioridad está aquí. La prioridad está allí, como dije. Este está descargando. No sé, porque a veces se queda como seleccionado, ¿ves? Vale. Vamos a ver. Qué están haciendo estos. Este ya sacó los metales. Puedes que los deje. Tenemos otro por aquí abajo, ¿verdad? Aquí. Pues tú. Deja todo ahí. Aquí. Que deje todo ahí. Y este está aquí analizando la anomalía. Construcción con yacimiento agotado. Ya el primero se agotó. Lo retiramos. Y le vamos a decir que lo destruyan. Cuando puedan. Y, como veis, está calcílístico. Ok. Esto para basura aquí. Ok. La anomalía está ya examinada. Por lo tanto, ya el edificio está listo. Esto es. No, la construcción fábrica de polímeros. ¡Ey! La puedo hacer yo. Así no la traigo. Qué bueno. Cada vez que tú inicias un juego nuevo. Tú. Vale. Se está haciendo. Tus investigaciones son diferentes cada vez. No estoy haciendo suficiente gasolina. Se ha haciendo 12 al día. Y me parece que, bueno. Como están aquí también las naves. Están tratando de llenarlas, creo. Yo prefiero que no las llenen. Total. No puedo traer humanos. Y estos que vayan trabajando. Que me interesa. 1.7. 1.3. 1.2. Está bien. 1 al día. Y de gastos, ¿cómo estamos? Vamos. Bien. Producción de polímeros no estoy haciendo. ¿Por qué no estoy haciendo polímeros? Si estoy haciendo. O estoy ya no he empezado. Ah, no he empezado a analizar quizás. Producción de metales. Uno. Si no estoy haciendo metales. Ah, el de polímeros no tiene tubería. Ahora es que me lo dices. O no lo había leído yo antes. O no lo había leído yo antes. A ver. Por eso es que me dicen los polímeros. 0. Producción de electrónica. 0. Producción de maquinaria. 0. Metales. Hormigón. Vale. Ahora me va a hacer esto. Aquí no tengo personas para este. A ver si puedo tener personas rebeldes. Tengo. Dos. Ingenieros como médicos. Tiende con vestible. Pues está vacía ahora. Este sigue sin. Vamos a ponerle más velocidad. Este sigue sin tener tubería. Vamos, montalo. Este viene aquí, pero no sé si el trae. Sí, sí trae. Perfecto. Perfecto. Ya está listo. Ahora sí que produce. 0.7. Hemos perdido una persona porque se ha ido para acá. 0.8 y 1. Estamos bajando el rendimiento porque estamos usando los ingenieros para otras cosas. Eso es lo que digo de que hacer las cosas con cabeza. Para la próxima vez. Porque tiene que tener, por supuesto, médicos. Pues el ingeniero es médico. ¿Qué te parece? Otro que está listo. Uy, este reciclado de agua. Vamos a ponerlo. Pero ahora viene la robótica. Perfecto. Sigo con el problema de la gasolina. Así que vamos a la velocidad. Vamos a despedirnos. Señores, hasta la próxima. Voy a ir jugando poco a poco hasta traer más. Más colores que pasen los soles. Que me faltan 9 soles. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Espero que te haya gustado. Dale like, coméntalo, compártelo. Y suscríbete si no lo estás. Disculpen que sigo resfriado para hacer todavía mucho frío. Bueno, besitos. Cuidaros. Hasta la próxima. Si tienes algún consejo, pues escríbelo abajo que lo leo. ¿Vale? Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.